La ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, presentó en China la convocatoria a la XIX Convención y Feria Internacional Informática 2024, que se celebrará en marzo del próximo año en La Habana, bajo el tema Por una Sociedad Digital. Durante un evento organizado en la Embajada Cubana en Beijing en el que participaron directivos y empresarios de entidades e instituciones chinas afines al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la ministra cubana aseguró que esta edición de la Feria y Convención tiene como objetivo fundamental respaldar y promover la implementación de las políticas aprobadas en el país para el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los avances en la transformación digital con propuestas y soluciones científicas e innovadoras. Arevich invitó a los directivos y empresarios chinos a participar en esta cita al asegurar que podrían hacer notables contribuciones a la discusión científico-tecnológica y también exponer sobre sus avances en el tema, lo cual podría contribuir a impulsar la cooperación. También se refirió a los cambios y al dinamismo que han experimentado los sectores de la informática y las comunicaciones de Cuba en la última década, aún en medio de las restricciones impuestas por el injusto y cruel bloqueo de Estados Unidos. Las autoridades cubanas han dicho que la Convención y la Feria Informática 2024 será un espacio para el diálogo entre profesionales científicos, técnicos, empresarios, representantes gubernamentales, organizaciones internacionales, diferentes formas de gestión y el público en general interesados en promover, analizar e intercambiar información sobre el progreso de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde Beijing, China, Lonni López e Irán Ciperaza, Prensa Latina Televisión.